El Tribunal Administrativo de Santander ha revocado el auto del juzgado administrativo oral del circuito de Barranca Bermeja que había suspendido la elección de contralor de este distrito. Uno de los ternados para ese cargo, Freddy Flores, confirma lo fallado por el tribunal. El Tribunal Administrativo de Santander nos halló la razón y revocó la medida cautelar, por no decir más, un poco injusta, que había tomado el juzgado segundo administrativo de Barranca Bermeja. Y ello quiere decir que el Consejo Municipal, de manera inmediata, debe ajustar el cronograma y debe solicitar al señor alcalde, el doctor Alfonso Haas, para que convoque sesiones extraordinarias y se proceda con la elección del contralor. Según el jurista, el Consejo deberá ahora designar un tercer ternado ante la renuncia de uno de ellos y seguir con la elección. Debe hacerse el llamamiento a una tercera persona que hace parte de la lista elegible frente a la renuncia que se presentó el año pasado de uno de los miembros de la Terno. Y debe observarse que esa persona no se encuentre con ninguna inhabilidad y proceder de esta manera a la elección. La elección de darse en este tiempo de receso del Consejo deberá hacerse por convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del alcalde Alfonso Haas. De lo contrario, habrá que esperar las ordinarias que inician el próximo 1 de octubre.